En la audiencia ocurren dos cosas muy graves de nuestro punto de vista. En primer lugar, se nos impide participar como abogados de las víctimas. ¿Por qué? ¿Cuál era el argumento? Diciendo que las víctimas no pueden participar en la investigación preliminar. Cuando el artículo 94 del Código Procesal dice que el agraviado es aquel que sufre directamente el daño o el perjuicio del delito. Es elemental. Y más aún, el artículo 95B del Código Procesal dice que se debe escuchar al agraviado en todos aquellos casos que pueden afectar sustancialmente. Pero entonces ahí estamos hablando de infracciones de los propios magistrados o de esta sala. Claramente los magistrados han dicho, ustedes no pueden participar, solo vamos a escuchar a los abogados del Sodalicio, que en este caso, curiosamente, reciben el respaldo del fiscal superior que dice, no, esta investigación no empezó el 31 de mayo del 2016, sino se van a la primera fecha de una investigación que ya está archivada, cuando la fiscalía dijo que el plazo de cómputo es mayo del 2016, y por lo tanto esta investigación debe continuar en su fase preliminar hasta el 31 de mayo del 2022. Y ahí estamos. Se ha suspendido la audiencia para que la sala tome una decisión sin haber escuchado la posición nuestra, que es la posición de las víctimas, que son además quienes han presentado la denuncia y quienes han sufrido el grave perjuicio que estos personajes les han causado. ¡Suscríbete!